Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración. Raquel González de Santa Cruz nació en el Paraguay en 1576. Ordenado sacerdote. Primero fue párroco en Asunción, luego ingresó en la Compañía de Jesús. Durante casi 20 años se consagró a la evangelización y promoción de los indígenas en las reducciones jesuíticas. Fue traicionado y asesinado en 1628, junto a otro jesuita. El español Alfonso Rodríguez, dos días después, en otra reducción sufrió el martirio Juan del Castillo, quien había sido un gran defensor de los indios, en contra de sus opresores. Iniciamos esta celebración cantando. Bendecirá el Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Bendecirá el Señor. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, podemos decir muchas felicidades a nuestra iglesia, a cada uno de nosotros Hoy celebramos a nuestro primer santo, San Roque González Y también sus compañeros mártires Pidamos por nuestro país, pidamos para que cada uno de nosotros también Tomemos en cuenta este gran llamado y esta vocación a la santidad que el Señor nos ha regalado Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor Perdón, Jesús, perdón Perdóname, Señor Pues sé que débil fui Perdóname, te herita y te lastime Perdóname, Señor Perdóname, Señor Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos Te damos Gracias Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Poderoso Diad呢 Padre Padre mél Los hombres que ama el Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, nuestro Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra atrás a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros porque Tú eres santo. Solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra atrás a los hombres que ama el Señor. Oración Haz, Señor, que Tu Palabra crezca donde San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires la sembraron y produzca el ciento por uno en frutos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme, al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Hay de mí si no predicar el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible. Y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto, por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos Canten al Señor un canto nuevo Cante al Señor toda la tierra Canten al Señor, bendigan su nombre Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos Día tras día, proclamen su victoria Anuncien su gloria entre las naciones Y sus maravillas entre los pueblos Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos Aclamen al Señor, familias de los pueblos Aclamen la gloria y el poder del Señor Aclamen la gloria del nombre del Señor Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos Entren en sus atrios Entren en sus atrios trayendo una ofrenda Adoren al Señor al manifestarse su santidad Que toda la tierra tiemble ante Él Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos Digan entre las naciones El Señor reina El Señor juzgará a los pueblos con rectitud Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos ¡Aleluya! 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por las ovejas Él ha salariado en cambio que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas Cuando ve venir al lobo las abandona y huye y el lobo las arrebata y las dispersa Como es asalariado no se preocupa por las ovejas Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir Ellas oirán mi voz Y así habrá un solo rebaño y un solo pastor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, hoy estamos celebrando a nuestro primer mártir Santo paraguayo San Roque González de Santa Cruz La vida como hemos escuchado es tan interesante Estamos en el año 1576 en adelante Es tan importante que nosotros volvamos a mirar Justamente en este mes de noviembre El primero de noviembre nosotros celebramos a todos los santos Y ellos son modelos para nosotros queridos hermanos De personas que se han bautizado como nosotros Cristianos, otros Cristos, Alter Christi Aubeaco diceína que nosotros hemos recibido la gracia, el Espíritu del Señor La fuerza a través del bautismo de la santidad Nosotros en realidad con el bautismo somos santos Tenemos que mirar desde otra perspectiva Lo de la santidad Porque en realidad desde nuestro bautismo Nosotros somos 100% 100% santos con la gracia de Dios Y más aún imagínense que nosotros recibimos esa gracia Desde que somos chiquititos Mitaía lleva a Peñan de Yar Cuaupe y Ponabea Peñan de Recobe Han Maganaopea queridos hermanos Justamente para que podamos caminar de acuerdo a sus preceptos Podamos realizarnos Vivir en la dignidad de los hijos de Dios Peñan de Yar Y añan de Apeñan de Yar Y añan de La Oje Cuau No Aye Pajaome Eñan de Peñan Deña Y con Deña Para ser verdaderamente santos Bueno Esto en primer lugar queridos amigos Queridos hermanos Pero yo suelo decir Mirar un poco de otra perspectiva Decía Porque si somos santos Desde nuestro bautismo Desde nuestro nacimiento En Cristo Va Añan de Ya perdé Punto Ya Eso me hace pensar Cuando uno conduce mal O lo que sea Andes Ya Policía caminera Opeño Opeño Mañana Bebeja Le Ya Puedes Infradición Opeño Opeño Punto Opeño Ya Tendrá Porque cuanto más te va sacando Punto Después te puede sacar tu licencia De conducir Después vos no podes conducir más Opeño Añan de Y añan de La Opeño La Añan de Y añan de Añan de Añan de Añan de Añan de Opeño Cuando recibís Esa Ese carnet Verdad Que te Habilita para conducir Es 100% Tu puntaje So Santo Te ha regalado el don precioso El problema es como nosotros lo cuidamos Y como nosotros vamos viviendo Y es aquí donde aparecen Y hoy San Roque González de Santa Cruz Un paraguayo Añan de Yagua Añeva Un sacerdote que se ha dedicado totalmente Y más aún a las misiones Queriendo hacer el bien Por los hermanos más necesitados Añan de Añan de Añan de Añan de Añan de Sobre todo también Añan de Upecuera Por nuestra Nación Por el Paraguay Por tantos hermanos nuestros Habitantes Verdaderos De esta tierra Los que son de Pura Como van la pura Sangre Y na Ya es ahí De verdad Que son nuestros hermanos Indígenas Nuestros hermanos Indígenas Yo pienso que nosotros A San Este Roque González Le tenemos que pedir Rezar Sobre todo por nuestro Pueblo Indígena De nuestros hermanos Indígenas Aquí en nuestra nación En el Paraguay Porque están Tan abandonados La institución Cuera La Oyapuana Alba lleva a ese Cuera Pero no hacen nada Hay muchos indígenas En nuestras calles En nuestros semáforos Mujeres Son mujeres Con sus hijos Nosotros gritamos Por los derechos Y si sucede Algo Por ahí Somos capaces De decir Y de escribir Por las redes Como es eso Contra el derecho Humano Cualquier cosa Ni entiendes Ya vos Veas Ya Andan Brema Estas son las Verdaderas Injusticias Que nosotros Tenemos que Meditar Y reflexionar Nosotros muchas veces Gritamos Por cualquier Virore Por cualquier Virore Y gritamos Luego como si fuese No sé Que se vino La guerra del mundo El fin del mundo Y sin embargo Hoy Al recordar A este santo Que fue capaz De entregar Hasta su vida Pero por amor Lo está haciendo Y justamente Lo que después Queda Y nosotros Tenemos De la reliquia De San Roque González De Santa Cruz Es justamente Su corazón El corazón Y entonces Tendríamos que Meditar más Tendríamos que Hacer más fiestas Tendríamos que Reunirnos más Tendríamos que Conocer más A nuestro santo San Roque González De Santa Cruz Tiene que entrar Más en el corazón En la mente Entonces queridos hermanos Esta reflexión Y este día Tan hermoso Para nosotros Tiene que ser Un momento De compromiso Porque se dan cuenta Que si uno entiende Muy bien Lo que significa La santidad Lo que significa Ser santos Es ponerse En este camino Insistir Buscar Saber Procurar Y esto es lo que El Señor Entonces hoy Nos está diciendo También Yo soy El buen pastor Y el buen pastor Es el que va Detrás de las ovejas Que lindo que es esto Cuando nosotros Nos damos cuenta Pero cada uno De nosotros Como cristiano Tiene que ser Tiene que ser El buen pastor En su casa En su familia Y sobre todo En nuestra sociedad Por intercesión De San Roque González De Santa Cruz Nuestro primer Santo paraguayo Pidamos esta gracia Para nuestro pueblo Y para nuestra nación Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras intenciones A cada intención Respondemos Señor Renueva nuestra esperanza Señor Renueva nuestra esperanza Por nuestra iglesia Para que anuncie Con libertad El Evangelio E invite a todos A compartir la mesa Con el Señor Oremos al Señor Señor Renueva nuestra esperanza Por nuestras familias Para que fomenten La fraternidad Y nunca vivan En la desconfianza Oremos al Señor Señor Renueva nuestra esperanza Por todos nosotros Para que siempre Estemos unidos Y crezcamos En la fe A persona De Jesucristo Oremos al Señor Señor Renueva nuestra esperanza Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Señor Renueva nuestra esperanza Dios Padre De bondad Escucha todas Estas oraciones E intenciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Un niño se te acercó Aquella tarde Sus cinco panes te dio Para ayudarte Los dos hicieron Que ya no hubiera hambre Los dos hicieron Que ya no hubiera hambre La tierra y el aire y el sol Son tus regalos Y mil estrellas y mil estrellas de luz Sembró tu mano El hombre pone su amor Y su trabajo El hombre pone su amor Y su trabajo También yo quiero poner Sobre tu mesa Mis cinco panes que son Una promesa Una promesa De darte todo mi amor Y mi pobreza De darte todo mi amor Y mi pobreza Un niño se te acercó Aquella tarde Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Señor Al recordar el martirio De tus santos Roque González De Santa Cruz Y sus compañeros Haz que por este sacrificio Anunciemos dignamente La muerte de tu Hijo Unigénito Que no solo Exhortó de palabra A sus testigos Sino que los precedió Con el ejemplo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo Poderoso y Eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque por la sangre De los mártires Derramada como la sangre De Cristo Para proclamar Su fidelidad a ti Manifiesta tu admirable poder Que convierte la fragilidad En fortaleza Y al hombre débil Robustece Para que sea Testigo tuyo Por eso Con los ángeles Te cantan en el cielo Así también nosotros En la tierra te aclamamos Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Del universo Llenos están los cielos Y la tierra De su gloria Bendito es el que viene En el nombre Del Señor Oh, santo En el cielo Al Hijo De David Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza En la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu presencia Y ten misericordia De cada uno de nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha confianza Decimos la oración Que el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos Libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La segunda y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que deseas Reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dios de amor El Cordero Que se entregó Por nuestros pecados Misericordia 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 Tende a nosotros Misericordia 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 Ten de nosotros misericordia Dios de amor, el cordero Que se entregó por nuestros pecados Danos tu paz, Señor Danos tu paz Danos tu paz, Señor Danos tu paz, Señor Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Señor, te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humildad, tan pequeño y tan humildad para entrar en mí Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Y hoy vengo lleno de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digno, visitas tú, mi alma Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humildad para entrar en mí Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Gracias, Señor Por esta comunión Oración final Oración final Amén 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 Pues al ver mi pequeñez, se detuvieron sus ojos Y el que es santo y poderoso, hoy aguarda por mí, sí Mi alma canta de gozo, maravillas y sueños Maravillas y sueños Del alma brota mi canto, el Señor Me ha amado, más que a los lirios del campo Por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí No sé si nunca mi canto, maravillas y sueños Me ha amado, más que a los lirios del campo Me ha amado, más que a los lirios del campo Me ha amado, más que a los lirios del campo Me ha amado, más que a los lirios del campo Me ha amado, más que a los lirios del campo